Bienvenidos a un nuevo video de Noticias K Hoy vamos a seguir hablando de lo que es esta temporada Ahora en el año La temporada de caza y de ventas En este año ha sido algo de lo que ha logrado la Riera Vos podés decir un once de Peñarol Casi que de memoria Pero hay un puesto en el que ha tenido complicaciones Incluso cuando había una baja ya sabía quién venía atrás También, prácticamente de memoria Se decía de memoria Pero hay un puesto, como te decía Que ha tenido alguna complicación que otra Desde que se fue determinado jugador Que es Joaquín Piquérez Que es el lateral izquierdo Se trajo a Ramos Todos veíamos que Valentín Daba más que Ramos en el lateral Por lo menos para lo que pretende la Riera en ofensiva Valentín se adecua mucho más a sus pretensiones Y Ramos que ha alternado buenas con malas Algún partido aceptable Todavía no tuvo él partido deslumbrante Sí tuvo partidos muy malos Pero capaz que con el tiempo mejora Eso no lo vamos a saber ahora Probablemente Ramos Para la temporada que viene Ya esté entrenando con normalidad Y ya está a disposición Porque los Ramos eran hasta ahora nomás Pero hasta el fin de diciembre Se perdió a finales de campeonato nomás Y todo Claro Por eso Y bueno Y Valentín Que ya sabemos por lo que le pasó Que va a tener meses de recuperación Que no va a arrancar la temporada con Peñarol Y que probablemente se pierda La apertura Por lo menos se lo pierda Completo Sí, la apertura no sé Porque el año que viene El campeonato va a arrancar Con un torneo inicial Que es el intermedio Que bueno En vez de estar en el medio Cambia para el principio Y cambia de nombre también Exacto Para la apertura creo que llega Está, pero La fase de grupo se la perdería Ah, sí Libertadores y fase de grupo se la pierden Y bueno Y el torneo inicial ese Se lo va a perder Sí, eso sí Son siete partidos Al menos Está Se perdería ya uno Cuántos partidos entra Sí, sí Y Peñarol Este Está con Bueno Subió al pibio de Jairo Neal Le hizo un contrato a seis meses No lo hizo debutar Hubo Elizalde ahí En las finales tampoco estuvo En las finales En las finales Jairo tampoco estuvo Este Y yo no Me parece que La intención de la regla No es dejar a Elizalde de lateral Yo creo que Elizalde Lo quiere como una variante lazada Y también hay que ver Lo que pasa con Paco Jugó bien pero Le sigue faltando El plus en ofensiva Que Peñarol necesita Porque ataca por bandas Y necesita esa conexión Constantemente Pierde un arma en ataque Peñarol Jugando con un lateral Como Elizalde Gana en defensa Pero pierde Pierde en ataque Y en fin Lo que la regla prioriza mucho Es el ataque Así que bueno Sí además El equipo grande Es Peñarol Que es el que tiene que ir A atacar Y a proponer Exacto Bueno Y el nombre que ha surgido En estas últimas horas Es el del futbolista de River El lateral izquierdo Facundo Bonifazi Que tiene 26 años Y la verdad que Yo lo he visto mucho En este campeonato Y eso es la estera Que es una bestia Lo vi admirando Ya en los últimos También El pasado también Y no sé Es uno de los jugadores Que me gusta Digamos Además De laterales izquierdos Hoy en día En el fútbol uruguayo Andará en top 3 capaz Y sí Ponele Teutten Bonifazi Teutten el que más me gusta Y el de Torque Pues Bonifazi Sí Después Bonifazi Sí Ahora no se me viene Ningún otro a la cabeza Pero Pero sí También Yo lo tengo visto Y Y la verdad que Es una bestia físicamente Tiene un ida y vuelta Tremendo Cuando Se ganó la titularidad En River Y no salió más Cuando dirigía Fossati Viste Fossati Explota mucho Lo que es Los carrileros Y le vino como anillo al dedo Porque al tener esa Chiveaba físicamente O sea Le daba Le daba para todo Para ir Para volver Por momentos Aparecía Como centro delantero Ahí atrás del 9 Y vos decías Pero este es lateral Y sí Se mandaba Se mandaba igual Tiene goles En River Tiene asistencias O sea Es un jugador que A mí me gusta A mí me gusta Yo creo que En esa trayectoria Que hace en la cancha En ese despliegue Es similar A A Gio Pero por el otro lado Si la vuelta constante Se llega hasta la línea Al fondo Es muy similar En eso sí Y también Hay que decir Que Peñarol Con esto De que Valentín Se seleccionó No tiene un lateral De esa característica Porque Ramos No es así De esa característica Y además Valentín siempre Para el ojo De la riera Siempre fue más Un jugador de ofensiva Que un lateral Era más un extremo Un volante Que el lateral Cuando jugó el lateral Fue porque no había Otra alternativa Sí, es verdad Siempre se creció Es un jugador Más en ofensivo Que hay en la línea Del fondo También hay que decir algo Peñarol Busca algo Mira Si por el lateral derecho En caso de que se vaya Giovanni Yo creo que va a jugar El Puma De titular Porque para él Lo trajeron En el lateral izquierdo Ponele que juegue Bonifacio ¿No? Supongamos Son dos laterales Que Llegan muy bien Al ataque Porque el Puma Rodríguez Tiene muchos goles Como lateral Se mete Se mete al área Como Bonifacio O sea Son laterales Que no es que Siempre están De al lado De afuera No, no Se meten al área Y el Puma Bueno Ha hecho goles Con la selección juvenil Afuera del área Ha hecho golazos Afuera del área Ha hecho goles Con el ramos En Danube Paso descendido En Danube Tiene una cantidad Iguales Desde adentro del área Como nueve Más o menos Por eso Buscando ahí Alguna jugada sucia Y no hacen el gol O sea Se apuesta También un poco A seguir con el hilo O tal vez Hasta mejorarlo Yo hoy no creo Que el Puma Sea mejor que Giovanni Pero tal vez Lo pueda llegar a ser Ojo Porque el Puma Tiene algo Que tiene mucha técnica El Puma Capaz que no es Físicamente Tan Tan excelente Como Giovanni Pero no es malo Es bastante bueno Físicamente Tiene gol Y es alto O sea Todo ese tipo de cosas Ayudan Las aportan Y Bonifacio Es un jugador Que tiene mucho Pero mucho recorrido Que se va Se va a matar al ataque Y que tiene velocidad Y que también tiene gol Y eso es algo Que bueno Que a ver La primordial es que Marque su sector Salga bien Que se proyecte Al ataque Después si le agrega Gol o no Y además Por lo que hemos visto De momento de Ramos Me da la sensación De que Termina siendo mejor Bonifacio Al menos Con lo que hizo En River En esta temporada Lo que hizo Ramos De clausura Que fue lo Que jugó La sensación De Que Bonifacio Está un poquito Más Más completo Y aparte También hay que decir Otra cosa Se está buscando Como un patrón De jugadores Que conozca La Riera La Riera Lo dirigió Al Puma Y la Riera Conoce a Bonifacio No lo dirigió Pero lo conoce Claro Bonifacio Porque cuando La Riera Estaba en Racing Aquella campaña Que terminó Segundo En clausura O apertura No me acuerdo En la apertura Segundo En la apertura Bonifacio Estaba en Racing Pero estaba en tercera Estaba en tercera No lo llegó a dirigir Pero Lo sé Lo conoce Tiene conocimiento Lo conoce Y seguro Que lo debe haber visto Y si surgió Su nombre Aparte De que lo ofrecieron Si eso Si eso Sigue en pie Es porque Capaz Que la Riera Probablemente Del visto bueno Así todo Yo creo Que la prioridad Me parece Que es Lucas Hernández Lo que tengo entendido Es para el jugador Que apunta Pero si no llega Ahí a estar Lucas Hernández El tema De Lucas Es que tiene Seis meses Más de contrato En Brasil Puede ser Que capaz Que el Atlético Minero Se quiera deshacer Se quiera deshacer De él Y capaz Que hasta Le terminamos Trayendo libre Qué sabes Sí Pero que el Recién De contrato Me parece complicado Me da la sensación De que van a intentar Sacar Un que sea Unos par de dólares Y es que Dejalo libre Capaz que sí Porque gastaron Por él En su momento Gastaron Como unos Y está claro Que el Minero No va a jugar No No Apenas jugaba Él cuidaba De Brasil Que entró A la Libertadores Creo que cuidaba A fase de grupo A fase de grupo A pre No Si clasificó algo Es a Sudamericana A Sudamericana Me parece que no le daba No sé cómo terminar El campeonato Pero creo que no Alguna Copa Internacional Alguna Copa Internacional Entró Pero Sí bueno En Brasil hay muchas opciones Igual O clasificás O descendes O sea Son dos o tres Lo que no Hacen ninguna Esas dos Exacto A ver Lucas Hernández Es la prioridad Pero bueno y fácil No es un lateral Que nos disguste La verdad que Yo lo veo bien En este Peñarol También hay que ver eso Estaba jugando en River O sea Sin menospreciar a River River no tuvo Un buen clausura Tuvo Y otra cosa Bastante buena apertura Pero buen clausura no No es lo mismo Jugar en Peñarol Con 40.000 personas Todos los partidos Que jugar en River También es verdad Que sonó en la presión Al jugador Siempre afecta Tiene varias de una Y varias de la otra ¿Puede ser negativo o puede ser negativo eso? Porque vos decís Bueno Si el tipo va al ataque Tiene buen recorrido Se mete al área Es un lateral Que busca gol Que busca asistencia Decís Bueno capaz De Peñarol Lo puede potenciar Todo eso Y lo puede aprovechar Al máximo Ahora Si no rinde Capaz que Y bueno Hubiera estado mejor Yo que sé En River rendía Por tal y tal cosa Los factores De que Peñarol Es un tipo grande La camiseta pesa La verdad es De Giovanni también ¿No? Cuando estaba en River Que era un jugador Prácticamente desconocido Y llegó a Peñarol Y se potenció Y incluso llegó a la selección Estaba siendo bastante grande Porque ya no era juvenil Cuando llegó a la selección Y había llegado como volante Si también Peñarol Lo reconcultió ahí A lateral Este Y bueno Se me dejó lateral derecho Al país Se había jugado allí Antes de lateral derecho Pero era Era más volante Más volante que Sí, sí Este Bueno La verdad que Lo de Bonifácil Lo veo súper viable Tiene contrato Hasta el 31 de Julio del 2022 Pero tiene una cláusula De salida O sea Si Peñarol Lo va a buscar Él tiene cláusula de salida No habría ningún tipo De problema Aparte Sinceramente Dudo que le digan Que no a Peñarol O sea Porque es un salto Importante ¿No? Viene Como decíamos Salió de Racing Este Donde probablemente La Riera lo conozca Pero no lo No lo tuvo En el primer equipo Jugó en el Maastricht De Holanda Y bueno Y volvió a River El año pasado Poco más de un año Estuvo en En el lado Sí Volvió al fútbol uruguayo Para ponerse La camiseta de River Y bueno Hasta ahora La verdad que Le da un buen rendimiento Tan así que A mitad del año pasado Le renovaron por un año más O sea Eso habla de que Bueno Pero lo potenció Mucho el juego De Fossati O sea Juego de carrileros Así que Bueno No sé qué va a pasar Pero Físicamente Te digo Es muy bueno Físicamente Y va Va para arriba Hay que ver Cómo le pega Si viene a Medianol Cómo rinde ¿No? Cómo se Se logra Adecuar el sistema De la Riera Y eso Pero bueno Hasta que no juegue En caso de que venga No podemos saber Es lo mismo que el Pumba Hasta que no juegue No vamos a saber Si va a rendir O no Son cosas obvias Pero si podemos especular Con qué Viéndolo Y bueno Sí Es posible Que dé muy buen rendimiento Bueno No sé si tenés Algo más que agregar Sobre Sobre Bonifacio No eso Que En el caso De que llegue Yo creo que sería un jugador Que me agradaría Al menos con lo que ha demostrado De momento En River Debe conocer a Trindade Creo que Jugó con él Me parece Jugó con Trindade Sí Jugó Por eso Capaz que Este No sé En Racing Yo lo vi En ese Hace unos años Me acuerdo Un par de partidos Que jugamos con Racing Creo que fue el 1 a 1 Debuta el Memo Con Racing Ya no me acuerdo De verlo Pero sí con En River Sí Que llegó casi Me acuerdo Me acuerdo Y Y sí Lo vi bien Lo vi bien Lo vi como un lateral Físicamente Me parecía Siempre Siempre lo había visto bien Y creo que ha evolucionado mucho Así que bueno Comenten ahí Qué les parece Si lo tienen visto A Bonifacio Y cómo lo ven Para Pediarol Si sería su lateral O bueno O darían todo Por No sé si decir Darían todo Pero Si tuvieran que elegir Capaz que A ver Lucas Hernández La rompió en Pediarol Ya tiene una espalda En Pediarol Pero No sabemos cómo está Sí además Lucas Hernández También tuvo una lesión Hace unos meses Por eso No sabemos Cómo va a llegar Tighe y Peroné Si no me acuerdo Si no me equivoco Bueno No me acuerdo bien Tuvo una de esas lesiones Que te llevan 4 o 5 meses No me acuerdo Si fue Tighe y Peroné O la rodilla No me acuerdo No me acuerdo Una lesión larga Sí, sí Pensá que estuvo meses parado Eso sí Está bueno Por eso A ver Lucas Hernández Es un lateral lento Lo sabemos Pero tiene Una pegada buena Tiene buen pase Asistencia O sea Todo eso lo tiene Así que bueno Comenten ahí Sobre este tema Qué prefieren Y para saber Su opinión Suscríbanse Y denle like Chau 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 Chau